hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal pues de tesla baterías tesla va el asunto no sé si recordáis hace ya un tiempo os hice un vídeo pues bueno que en el ceo de tesla pues había dicho que estaban desarrollando baterías cuya duración llegaría al millón 600 mil kilómetros sin ningún tipo de problema bueno pues ahí siguen desarrollando investigando ya tenemos pues nuevos datos sobre estas magníficas baterías una de las cosas importantes bueno pues que también y hablando de baterías es que el kilovatio hora ha bajado o está bajando de los 100 dólares esto es muy importante sobre todo para el precio de la batería final un inciso os digo volkswagen pues nos dice también que ha conseguido ellos ya bajar de esos 100 dólares el kilovatio hora para las baterías oye magnífico yo creo bueno pues que tesla no creo que tampoco tenga muchos problemas para conseguirlo hablando de los detalles de su batería del millón 600 mil kilómetros llevan tres años investigando con las químicas la forma y bueno pues están consiguiendo unos resultados magníficos con con ello están haciendo test de carga descarga carga descarga carga descarga y lo están haciendo a distintas temperaturas 20 grados 40 grados y 55 grados como ya sabéis la temperatura pues también afecta a la batería ya han conseguido pues unos datos bastante importantes también tras no dice que una batería bien refrigerada lógicamente es una batería que nos va a durar muchísima más y ha conseguido pues bueno cargas de desde el cero vale hasta el cien por cien de la batería 5000 ciclos de carga a temperatura de 20 grados vale y la degradación de la batería pues no ha llegado pues ni al 10 por ciento es decir ha mantenido más de un 90 por ciento la capacidad de batería además con cargas rápidas vale es decir con cargas de no la de casa sino carga supercharger a cargar ha hecho otra prueba más vale desde el cero hasta el 100% de carga 4000 ciclos de carga a temperatura de 40 grados vale también ha conseguido que la batería no baje del 90% vale si mantenemos más del 90% de su capacidad que nos quiere decir esto bueno pues que dice tesla que cuidando la batería es decir haciendo cargas en casa manteniendo de no llegar a cero y no llega siempre al 100% es decir esas líneas que tenemos pues que la batería siempre mantenga un 20% y cargarle a un 80% la batería pues nos puede durar sin problema ese millón 600 mil kilómetros incluso pues algo algo más pero si tenemos gente como taxista camioneros es decir un paquete de baterías que van a estar en vehículos que van a recibir mucha traya en el sentido de cargas rápidas muchas cargas bueno pues la batería lógicamente pues nos va a durar menos porque cuanta más caña la la batería menos la cuidemos pues lógicamente menos la cuida pero lo que os he comentado antes vale desde cero al 100% vale 4000 ciclos de recarga 40 grados de temperatura vale para recargar la la batería pues no ha degradado ni un 10% la la batería vale decir que ahí se se mantiene tesla le gusta mucho el tema de la refrigeración líquida vale cuidarlo con la refrigeración y lógicamente sus resultados están dando también os digo que tesla pues está desarrollo desarrollando esto bueno para independizarse de panasonic es decir ser ellos los que generen estas estas propias baterías y calculo yo que en poquito tiempo nos anuncie tesla de que bueno pues se rompe acuerdo con con panasonic y se quedan ellos solitos también fabricando las las baterías bueno gente pues nada lo de hoy ya sabéis aquí abajo vuestras opiniones y si tenéis los vídeos por favor apoyarlas con un gran like un gran me gusta suscribiros al canal si no estáis suscritos a la botoncito campanita y mundo en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo mañana nos vemos ser buenos hasta luego